Portátiles y de escritorio, actualización de sistemas operativos, Windows, Office y antivirus, formateo con respaldo opcional, instalación y conexión de redes, limpieza de virus y malware, instalación de controladores DJ y programas de música y video. Estamos ubicados en la urbanización Los Rosales, primera etapa Anillo Vial y calle Venezuela número 126. Contáctanos al 099-934-6866. Somos Servicio Técnico de Computadoras JECO. En la mañana o en la tarde, en la tarde o en la mañana. Ironbox, entrenamiento funcional y crossfit. Esperamos por ti en la mañana desde las 6, 7 y 8 de la mañana y en la tarde desde las 4, 5, 6, 7 y 8 pm. Ironbox, urbanización Banco de Fomento, Calo Luzuriaga y Calle Chiris, Diagonal a Correos del Ecuador. Ironbox. Contacto 099-764-7155. Ironbox. Ironbox. La tecnología se hace presente en la noventa y nueve radio. Click con Edwin Yauca. Entrevistas, notas curiosas, con un toque musical. Click. Click. Bienvenidos. Muy buenos días a todos quienes se sintonizan hoy aquí en la noventa y nueve radio o en la triple doble, la noventa y nueve radio punto com. Edwin Yauca desde la cabina máster le saluda. El día de hoy estamos con un sábado 26 de noviembre. Muy animados porque tenemos a dos invitados especiales. Vamos a hablar sobre startup y marketing digital. Así que nuestro primer invitado que vino justamente de Guayaquil para estar presente acá en la cabina máster en Santo Domingo es César Almeida. Él es CEO de K2 Consulting Group y el tema que vamos a hablar ahora es sobre las startups que hay en Ecuador. Sabemos que hay varias startups. Incluso alguien dice, ¿qué es esto de las startups? Entonces, a veces hasta un poquito nos decimos este término raro, ¿sí? Pero justamente son los emprendimientos o empresas que prácticamente ya están empezando a tener nichos de mercado o al menos que empezó con una idea, pero ya están justamente incluso generando servicios, productos. Entonces, vamos a tratar de estos temas muy importantes con César que nos acaba de llegar acá a la cabina máster. Es más, a César lo tenemos justamente en la… acá está. Perfecto, César. Muchísimas gracias por la apertura, el tiempo acá justamente compartiendo con nosotros. Y en un sábado más en donde el programa de CLIC involucra tanto la tecnología con las diferentes verticales de negocio y podemos hablar de unos temas importantes de qué emprendimientos están en el Ecuador. Muchísimas gracias por la apertura, César. Gracias, David. Gracias por la oportunidad y muy buenos días con todos. Y me contagio de esa alegría de lo que sucedió con la selección ecuatoriana el día de ayer. Entonces, estamos con esa onda positiva. Creo que es lo mejor que nos está pasando en esta temporada. Perfecto, perfecto. Es correcto lo que nosotros estamos viendo acá de la selección, cómo ha avanzado. Y bueno, ayer estuvo un partido prácticamente sesgado bastante. Aquí ya solo era definir, pero justamente nos tocó así. Y bueno, César, ¿qué vamos a tratar de este tema? Hoy sabemos que las startups, los emprendimientos en Ecuador, sabemos que hay varias verticales, clases, las fintech, las e-commerce, temas de logística, transporte y también es lo que en medicina. Entonces, estos temas yo creo que es importante abordar porque a veces hay empresas o emprendimientos que están involucrando para saber si es que yo surjo como empresa, como negocio o en qué vertical estoy. Y entonces, bueno, aquí está el experto César. Muchísimas gracias. Gracias, Dito. Comentarte inicialmente cuál es el eje central acá. Es brindar a todas nuestras personas que nos están escuchando un mapeo de todas las empresas a niveles del Ecuador que tienen un alto componente tecnológico. El término un poquito de estas famosas startups es un nombre criollizado acá en Ecuador. Startups significa que son aquellos emprendimientos que de alguna manera tienen un alto componente tecnológico. Existe un buro, por decir, un portal que se llama OneTrip Hub. Este portal electrónico hace un inventario de todas las empresas o emprendimientos que podría decirse que se denominan startups. ¿Qué características deben tener estos emprendimientos con alto valor agregado desde el punto de vista tecnológico? Que sean jóvenes desde el punto de vista de iniciar su proceso, su actividad comercial, su actividad productiva. La segunda es que tenga un alto componente tecnológico, que tenga pocos recursos, por eso se llaman emprendimientos digitales, y que de alguna manera tengan un producto o servicio exitoso que puede implementar en el mercado. Entonces, este portal hace un mapeo de todas las empresas que están en el Ecuador. Te puedo comentar que si es que podemos revisar esa página web. Desde el 2001 se han inventariado 101 emprendimientos. A la fecha de hoy, por decirte, a este último trimestre del 2022, están 314 empresas inventariadas, mapeadas. Es decir, un crecimiento de casi un 311%. Es lo que ha hecho las cosas de alguna manera algo positiva de la pandemia. Ha hecho su vida exponencial de este tipo de emprendimientos digitales. Totalmente, César. Y es verdad, uno a veces no sabe cómo está avanzando, y en Ecuador también hay bastantes startups, que en donde empieza justamente esto del negocio, ¿no? Entonces, más bien, sí, justamente se han hablado que en el sector salud, también por la pandemia, se han involucrado y se han creado nuevas iniciativas para investigación y desarrollo, tanto de verticales o incluso aplicativos, en el caso de tecnología, o incluso cosas electrónicas. Entonces, es importante estos temas. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bien que tú dices, y complementando tu idea, es la pandemia que ha hecho, cómo se caracterizan estas startups. Me vas a decir, César, todo emprendimiento ha sido exitoso. De alguna manera, hay dos componentes, que es uno para la alta y otro para la baja. La alta, ¿cuál es? Si uno tiene, por ejemplo, César Almeida, tiene un producto funcional, que en la época de pandemia hizo que si se le metiera un componente digital, un componente tecnológico, disparó las ventas, disparó el ingreso, bienvenido sea. Pero hay otros tipos de negocios que, de alguna manera, pensaron que solo colocando a ese producto o servicio un componente automatizado digital, iban a despegar y no fue al revés. Por eso es de tu saber, y eso es un dominio público, muchas empresas tuvieron altos ingresos económicos a nivel del Ecuador y otras empresas quebraron, ¿ya? Porque, de alguna manera, no pudieron soportar la época de pandemia. Aquellas que estuvieron en el lado positivo de la balanza tuvieron un gran despegue de ingresos, por decirlo así. Tanto así que este mismo portal, cuando nos habla de dónde están las empresas que más han repuntado, por ejemplo, todas las que son de tecnología financiera abarcan el 21%. Comercio electrónico, otro sector, abarca un 14%. Fintech, el 21%. Comercio electrónico, el 14%. Soluciones de negocio, el 12%. La logística, un 8%. Salud, un 6%. Transporte, un 5%. Y educación, un 5%. Es decir, estos nichos de mercado abarcan el 80% de esas 314 empresas que te menciono. Las más grandes en tecnología financiera, comercio electrónico y soluciones de negocio. Y logística, las 3 más grandes grupos, por decirlo así. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya se están conectando las personas al Facebook Line y justamente hoy tenemos el sorteo de una de las camisetas de Clip aquí en el programa, gracias a todos nuestros auspiciantes. Así que las personas que se conecten pueden interactuar con el hashtag de Clip con Edwin Yauca. Y bueno, continuando con César. Si alguien se acaba de conectar, César es consultor externo, asesor y gerente de la empresa COC-K2, el de Consulting Group. Tiene gran experiencia tanto en los servicios de tipo industrial, aportes al sector privado, público. Así que tenemos a un especialista en esto de los procesos de planificación, calidad y productividad. Sí, también, bueno, está en temas como Business Intelligence y Big Data, que justamente estos temas son importantísimos. Y cómo ve él su percepción de todas las startups que hay aquí en Ecuador. Entonces, no sé si de igual forma, César, seguimos abordando este tema que es importante. Acotando algo, César, yo creo que los pagos a nivel, cuando fue la pandemia, los pagos fueron netamente sin contacto. Entonces, también por eso creo que crecieron justamente esta parte de la vertical en Fintech por los medios de pago. Yo creo que eso también fue un tema muy abordado, como igual importante el tema salud. Y claro, totalmente de acuerdo. Si tú, Edwin, sabrás que antes de la pandemia éramos medios reacios al uso de la tecnología financiera, por decirlo así. Pero, ¿qué hizo la pandemia en algo positivo que tuvo esta pandemia? La pandemia fue que la gente nos obligó a usar los medios digitales para poder de alguna manera atacar esa enfermedad, por decirlo así. Pero, desde el punto de vista de negocio, de business, se puede decir que las grandes empresas, las grandes instituciones financieras, encontraron un nicho de mercado cautivo, que tanto así que sus utilidades han aumentado en millares surgir por el tema de que se optimizaron sus procesos, sus trámites, por decirlo así, presenciales, administrativos, de papel. La tecnología hizo que de alguna manera se ahorren los costos. Entonces, tuvieron, por primera parte, las instituciones financieras ahorro en el tema de costos, ahorro en el tema de costos y un tema de una gran utilidad, de una maximización de sus ingresos por el tema de la tecnología. Los medios de pagos, como alguna entrevista que escuchaba de acá, de las grabaciones que tú lo publicas en tus redes sociales, de las famosas pasarelas de pago. Mira, tanto así que una pasarela de pago que es el unicornio. ¿Qué es un unicornio a todos que nos están escuchando? Un unicornio a nivel mundial es aquella startup, aquel emprendimiento con alto componente digital que está valorado en más de mil millones de dólares. Imagínate, a veces uno no puede tener ese número. Exactamente. Más de mil millones de dólares. Y una empresa ecuatoriana está en las grandes ligas, que es Kuski. Exacto. Kuski es una empresa, por su gran gestión, hay gente empresarial que está atrás de esa, en la junta de accionistas, gente inmobiliaria también está ahí atrás de ese negocio. Entonces, esta fintech está valorada, creo que está en mil quinientos o mil trescientos millones de dólares. Imagínate ese valor de esa fintech. ¿Y dónde fue desde el punto? En la época de pandemia. Exacto. Entonces, instituciones financieras, también el e-commerce, mucha gente decía, César, no, o del delivery, nos obligó a nosotros a utilizar los medios de pago digitales para tener el servicio a domicilio. Exactamente. Pues sí, Kuski despegó. Y justamente es el tema de cómo abordar. O sea, empezaron como un proyecto, igual son jóvenes los empresarios iniciales. Y bueno, después ya los inversionistas van viendo el potencial que tiene el aplicativo y más que todo el modelo de negocios que tienen. Y ahora ya están en diferentes partes, en otros países, ¿sí? Al igual que Payphone también. Entonces, es importante esto conocer que lo hicieron. O sea, son ideas ecuatorianas que a veces decimos, no, eso solo pasa en otros países, ¿no? Aquí lo están desarrollando y aquí lo tenemos. Totalmente de acuerdo. Mira, y es un ejemplo real. Es un unicornio. Un unicornio, una empresa valorada en más de mil millones de dólares. Hay una que le sigue los pasos, que es el tipty. No sé, tú ubicas a los delivery que trabajan con la gente de un supermercado. En Quito lo usamos bastante, pues sí. Ellos también, el CEO de esa empresa es un amigo mío que me asiste cuando doy algunas conferencias a nivel de universidades. Me acompañan ocupando tarima, por decirlo así. Entonces, es un gran, una gran, los emprendimientos. Por eso te decía, hay startups que crecieron exponencialmente y otras que se quedaron que no pudieron despegar. Y así, dando los porcentajes nuevamente, el negocio de las financieras abarcan el 21% con 68 empresas, comercio electrónico 14% con 44 empresas y en soluciones de negocio 12% 38 empresas. Otro punto importante, Edwin, en el tema de ciudades, ¿dónde están los emprendimientos? De alguna manera, por el tema de nuestra disincrasia ecuatoriana, los polos de desarrollo, en Quito están 166 empresas de estas 314, que abarcan 53%. Guayaquil y Cuenca con 57% y 21%. Y me preguntarás, César y Santo Domingo, claro, Santo Domingo tiene tres buenos emprendimientos startups. Investigue y está www.fulcom.es, que es un tema de logísticas que se encarga del tema de e-commerce, el tema de almacenamiento, facturación, cobranza y envío. Pequeayuda, otro emprendimiento también acá de Santo Domingo, que es una empresa dedicada a la venta de productos para bebés y mamás a domicilio. Pequeayuda. Y Micareno, que es una empresa que es de alguna manera una startup que da soluciones digitales para la gestión administrativa de los colegios y escuelas, instituciones educativas. Estos tres emprendimientos, estas tres startups, vi que tienen como sede de operaciones en su gran mayoría la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. Y si es verdad, y este término de las startups nació realmente en el Silicon Valley, ¿verdad, César? Ajá, en la lacuna de todas las grandes películas, lo que da Netflix, está ahí, claro, hay otro mundo, ¿no? Si es que alguna oportunidad, algún emprendedor, que si es que tiene esa oportunidad de abrir su espacio, creo que el primer paso, dicen César, ¿cuáles son los mercados que uno va a abarcar? Creo que aquí a nivel de Latinoamérica es Brasil y México. México es un brazo. Tipi está en México y también en Panamá. Entonces, y ahí en la segunda puerta, a quien quiere emprender, tiene que conocer de alguna manera Silicon Valley, todo lo que es Google, las empresas que están en Facebook, Palo Alto, es muy bueno. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer unas pasantías en Estados Unidos, entonces tuve la oportunidad de conocer toda esa magia innovadora que está acá, ¿no? Pero sin quitar acá también el Ecuador, universidades, algunas instituciones también dan como algunas cunas de emprendimiento, ¿no? Y es muy bueno. Los bancos han instalado grandes oficinas para dar ese espíritu innovador en las cabinas. Mira las cabinas de acá, de esta radio prestigiosa, mira ese aire innovador que inspira a hacer un poco de tema de innovación, por decirlo así. Claro, de Sci-Thinking es la palabra que utilizamos nosotros los docentes. Perfecto, sí, es que todo se va digitalizando, nos ahorra tiempo, incluso recursos, entonces todo eso va involucrando a qué desarrollar. Y las startups que justamente mencionas de aquí en Santo Domingo, alguna de ellas ya se ha escuchado y tratan de hacer ese valor agregado porque a veces, bueno, es como en las películas, es que después en algún tiempo nosotros no vamos a salir de casa, entonces todos nos van a llegar, enviar a solicitud y llega a nuestra puerta de la casa. Sí, yo creo que sí, eso de la ropa que decía para bebés, eso sí lo había escuchado, pero sí, justamente es eso, involucrarse en estos procesos y viendo, y desde tu perspectiva, César, ¿cómo lo ves? Supongamos que es un proyecto pequeño, ¿cómo lo puedo hacer? Tú que estás involucrado en estos procesos, has visto cómo hacen transformación digital, ¿cómo les invitas a las personas que están haciendo porque dicen no, eso es difícil o cómo puedo hacer, ¿cómo es la temática, cuál es el roadmap, la hoja de ruta que debería yo seguir para ser una startup o justamente vincularme a algunos otros proyectos de aquello? Claro, la hoja de ruta que te podría yo sugerir, más podría decirte otra palabra, sugerir o recomendar, es estar siempre alineado al tema de las necesidades del mercado, si a veces uno se enamora tanto de producto que cree que con ese producto va a despuntar, pero el click, ese click que hace, que se hace, es cuando está pegado a una necesidad del mercado, identificas un nicho de mercado, si tú mapeas dentro de tu hoja de ruta que unos clientes cautivos sienten la necesidad de ese producto o servicio, tú puedes desarrollar o darle un componente tecnológico, capaz que ni siquiera sea tecnológico, pero debe cubrir una necesidad, una necesidad que sea cliente, imagínate tú que yo pueda crear un producto y que nadie me lo compre y que yo haya invertido recursos, tiempo, dinero, el tiempo uno que puede tener y las inversiones que uno pueda realizar, el primer paso creo que es siempre tener ese contacto con el cliente, hacer esas famosas técnicas de focus group, algunas encuestas, lo que se pueda realizar, lo que nos enseñan universidades, o de alguna manera siempre estar pendiente, escuchando lo que dice el cliente, salir a la calle y sondear, a ver, tengo un producto y ver si es que el cliente quiere y a partir de las palabras de feedback o retroalimentación que nos puede hacer, uno puede ir depurando el producto, depurando el producto, esa es un poco mi sugerencia, y que sea dinámico, no dices yo tengo mi producto y con eso me quedo, no, tienes que ir mejorándolo, haciendo perfectible hasta que se ajuste las necesidades que tu cliente y al final del camino, más allá que le guste o no, tienes que monetizar, es decir, si tú no consigues que suene esa caja registradora, creo que no va por el sentido, ya no sería emprendimiento, entonces aquí estamos un poco de tema de negocio, de business. Pues es verdad César, lo que pasa es que a veces se cree que es realmente la tecnología y la tecnología solo es el medio más no el fin, entonces justamente es eso aclarar, porque a veces es la problemática que queremos solventar, sí, con procesos digitales, con procesos automáticos, pero lo que realmente es el negocio, o sea, cuál es la problemática, cómo solventarle y un buen modelo de negocios para que pueda surgir. Y lo otro es que queremos a veces terminar el proyecto como tal que es el producto mínimo viable, que nos ayude a hacer un tipo demo para cualquier cosa, porque un demo igual funciona para o una maqueta, en este caso, un mockup del proyecto como tal, se lo presenta y lo pueden testear a ver si es que funciona o no el proyecto. Yo creo que va por ahí el asunto, es importante recalcar que tenemos otros proyectos que nosotros podemos vincular o otras ideas y acostarnos a diferentes verticales, por ejemplo, lo que es delivery, lo que es el propio, los fintech, entonces supongamos que tenemos una idea, entonces tratamos de decir, ah, si los pagos usamos una vertical de pagos las fintech, usamos otras, por ejemplo, de delivery y justamente un e-commerce, entonces tratamos de vincularnos en esos medios para nosotros lanzar nuestra idea. Totalmente de acuerdo y como tú bien decías y solo cojo tus palabras, deberías mejor tú ser el entrevistado, el producto mínimo viable, esa es la palabra clave, no significa que debes llegar con tu producto 100%, ah César, pero no te entiendo, me dices que yo puedo sacar el producto mal hecho, no, no, para nada, debes cumplir ciertos estándares para que te compre tu cliente, lo importante es que debes cumplir al menos unos estándares, unas líneas rojas para que puedas tú pivotear en el mercado, prueba y error, prueba y error, no significa ser un producto mal hecho, sino irlo mejorando en el camino, no llegar a la perfección y eso es una vez, mira, te comento, yo revisaba un documental en Netflix, ya en el tema de este famoso Musk, del tema de los viajes a la luna que estaré tomando, decía que la NASA decía siempre así en papel, todo en papel, para que se haga perfecto lo que salía los cohetes a la luna, ¿qué pasó? la NASA desde el punto de vista si fuera un negocio cayó, en cambio vino este señor de las camionetas y decía, no César, aquí hacemos prueba y error, y él tuvo la idea, dicen César, yo puedo rescatar todos esos cohetes que uno ve en las películas que al final cuando llegan a la tierra se destruyen, dicen, no, yo puedo recuperar todos esos retazos y ese mismo cohete que sale, vuelve a regresar intacto y vuelve a salir, entonces, ¿qué él hizo? Prueba y error, prueba y error, y que llegó en este momento de que ya, ahora el cohete regresa intacto, ¿eso qué significa? que pudo optimizar sus costos, minimizar, y ahora es un producto rentable, porque encontró clientes que quieran tener esa experiencia espacial y de alguna manera optimizar los costos de hacer economías de escala, ¿a través de qué? Como bien decías, un producto mínimo viable. Totalmente, y sí, es importante recalcar eso, porque se involucran a otras áreas, lo que justamente hablábamos la semana pasada, cómo integrar las diferentes, se puede decir las diferentes especialidades o áreas que tiene para nosotros desenvolver en esa área y desarrollar ese proyecto, pero sí, eso del producto mínimo viable nos ayuda un montón. ¿Qué más es César? ¿Cómo nosotros podemos vincular más? Después, supongamos, ya tenemos nuestra idea, ya hemos estado esa parte, ¿cómo ver esa parte de inversionistas o cómo lo manejarían dentro de un proyecto que se está creando? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, ahí hay varios temas, ¿no? Que cuando doy clases en la escuela de negocios, en las maestrías, a veces me preguntan, César, ¿puedo yo ingresar? Le voy a sentir la palabra a cualquier persona para que se aparte la mesa directiva, uno creo que debe eso se aprende con el tiempo, ¿ya? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Tengo un mejor amigo, a un inversionista que tiene el dinero y nos ponemos de empresa, pero resulta que después en la convivencia empresarial yo tengo una visión distinta, ya, y ahí se daña el negocio, no pueden tomar decisiones en la toma de decisiones. Entonces, creo que eso es prueba y error. Creo que inicialmente uno debería emprender con los recursos que uno tiene y viendo, oliendo cómo está el mercado, cómo su producto es asequible y se necesita más inversiones, podría buscar a familiares, a los círculos de amistades, que tenga contacto, que tenga ese mismo espíritu, que comparta tu misma idea para que se metan a mesa directiva en la toma de decisiones. Después sí, si es que se necesitan más recursos, indudablemente buscar esos capitales ángeles que se los mencionaba, esos grandes capitales que en el Ecuador existen y que buscan y que dicen, César, yo tengo una gran cantidad de dinero hablado con empresarios y no tengo dónde invertir, tienen sus capitales y bien merecidos, ¿no? en su progreso. Entonces, eso, buscan dónde invertir empresas, me decían muchos empresarios, dicen César, lo malo es que tenemos, tengo acá yo, no puedo poner un nombre, ¿no? pero creamos un grupo, un holding empresarial, tenemos dinero pero no sabemos dónde invertir porque no vemos productos que de alguna manera sean tangibles porque a veces solo son sueños y entonces al revés, ¿no? hay mucha gente que dice, no, es que no hay dinero para poner emprendimiento, es al revés, en cambio, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no hay ideas que sean sólidas para poder emprender. Contestando a tu pregunta, creo que es un tema de prueba y error, mal podría decir, ¿sabes qué? voy a buscar inversionistas y paga, resulta que uno dueño de la idea se lleva el 1% de las acciones y el 99% se lleva la persona que puso el dinero, te vas a sentir un poquito estafado, ¿no? entonces creo que a veces es 50-50, eso es letras pequeñas, uno por meter, por tener financiamiento, puede meter a cualquiera en la mesa directiva y no debería ser así, ¿no? y eso se aprende con experiencia, digo yo. Totalmente y cuando nosotros hablamos de esto porque una idea mientras no tengo un producto mínimo viable o al menos no se ha testeado igual queda en idea porque a veces cuando somos estudiantes o incluso estamos lanzando nuestro primer proyecto dice no lo voy a comentar a nadie, que nadie sepa esto va a ser la revolución y esto tiene y cómo va a tener no lo que pasa es que cuando ya uno lanza un producto mínimo incluso los inversionistas quieren ver ya números entonces va por ahí el asunto lo están usando qué fácil es porque una idea uno plasma sí es correcto pero ya verlo tangiblemente un producto un servicio es diferente totalmente de acuerdo bien tus palabras es lo que le comenta que de alguna manera ese producto tiene que tener ese testeo ya dice no y es lo que nos pasa creo que es la cultura latina en otros países el tema del trabajo del equipo es otra visión de mundo a veces uno cree que ir solo y así la vida no es yo te digo por el emprendimiento propio de mi negocio que tengo que lo he sacado a fuerza a espíritu a sudor entonces si es que piensas que vas a llegar solo no es por ahí no es eso sí te lo puede asegurar solo nunca llegas a ningún lado tienes que involucrarte con gente que tenga tus mismos valores desde a otra cosa pero el trabajo en equipo es muy importante es lo que dicen la gente talento humano esa es la habilidad de surf ya las habilidades blandas de cómo poder integrar a tu equipo gente que se involucre buscar los técnicos necesarios para sacar adelante tu empresa tus líneas tus líneas medias los mandos medios los gerentes subgerentes para que tus jefes para que puedan sacar adelante a los equipos operativos totalmente César y bueno César justamente ya para terminar esto que creo que nos ha llenado un montón de saber que hay startups que están creciendo aquí en Ecuador y son buenos proyectos cómo te encontramos César tú eres CEO de K2 Consulting Group no sé cómo te podemos encontrar qué servicios nos ofreces porque ya sabemos que es una consultoría tuya nos abre el nivel de decir ah ya yo estoy haciendo esto pero cometo un error no César ya está en ese en ese ámbito de empresarial los años que llevas con tu empresa tus consultorías entonces yo creo que las personas te están escuchando y cómo te podemos encontrar para algún proyecto gracias un tema final si quisiera darles como el bonus track que se dice quiero comentarle cuáles son las las claves que considero para tener un buen emprendimiento lo que sí te digo lo que me ha dado la experiencia es uno primero tienes que tener la estrategia apunten todos acá las personas que nos están escuchando la estrategia tienes que tener algo de liquidez en el sentido de tema de recursos tienes que tener el producto ya y tienes que tener el equipo esas cuatro son las claves de alguna manera para que tú puedas apuntalar tu negocio ya no te olvides esas cuatro temitas cómo me puedes buscar fruto de mi experiencia te digo el tema de optimización de costos como buen ingeniero industrial costo-beneficio puedes encontrar en todas las redes sociales encuéntame en linkedin encuéntame en facebook en instagram en twitter en youtube en facebook siempre utilizo mis redes sociales para el tema empresarial solo búscame césar almeida y vas a encontrar en cualquiera de esas redes sociales perfecto césar es verdad porque justamente acotar el tema de que a veces nos falta iniciativa o a veces por desconocimiento el no involucrar a un equipo multidisciplinario a veces nos cuesta y justamente encontrar a alguien que vaya con la idea que sea inversionista o forme parte de un proyecto yo creo que ayuda de mejor manera para que esto salga a flote totalmente de acuerdo y muchas gracias por la entrevista la oportunidad y espero que como bien dices espero estar a la altura de tus expectativas y sea una próxima oportunidad para que puedas invitar ah lo que es cierto es no he ingresado a tiktok todavía pero ya mismo a veces no sé si ven los que me ven las canas como que estoy medio de asio ya estoy viejito digo en tiktok pero no ahora tienes que ser innovador y tener tendencia como los jóvenes entonces próximamente espero y aspiro estar en tiktok totalmente y bueno más que todo es como uno trata de difundir sus ideas porque supongamos estamos en una sola red social y a veces se nos complica entonces sí tenemos que estar en todos los medios para que nosotros nuestros conocimientos nuestros proyectos salgan y se diferencien o algo más pero tienen que estar en todos los canales digitales para ayudar muchísimas gracias César correcto es totalmente de acuerdo más bien gracias por el tiempo en un sábado te viniste de Quito de perdón de Guayaquil yo vine de Quito entonces para mí es un placer tenerte acá en la 99 radio así que igual de igual forma queda abierto el espacio para cualquier otra entrevista para nosotros será un placer sí un placer enorme y nosotros vincularnos a ver otros proyectos que nosotros vamos a tratar de desenvolvernos porque a veces nos falta esa iniciativa para tomar en consideración lo que es la innovación lo que es los proyectos entonces justamente eso acotar que nos va a ayudar a tener esas fuentes de ingreso esas cosas que nosotros pensamos que por A o B no nos funciona o pensamos que sí va a funcionar pero no tenemos un producto mínimo viable para hacerlo para hacerlo y que funcione nos vamos a una pausa y luego retornamos con nuestro entrevistado que se va a conectar desde Rehobamba él es Israel Efraín Mariño así que vamos a hablar de temas de marketing digital así que no se despeguen por la 99 Eden Yauca desde la cabina máster les espera después de la pausa y nos vemos nos volvemos a ver para seguir hablando de estos temas importantes en la mañana o en la tarde en la tarde o en la mañana Ironbox Ironbox entrenamiento funcional y crossfit esperamos por ti en la mañana desde las 6, 7 y 8 de la mañana y en la tarde desde las 4, 5, 6, 7 u 8 pm Ironbox Ironbox urbanización banco de fomento Calo Luzuriaga y calle Chiris diagonal a correos del Ecuador Ironbox contacto 099 764-7155 Ironbox Ironbox la fórmula para dar a conocer tu trabajo la oportunidad para atraer clientes y hacer que tu emprendimiento sea reconocido a nivel local y regional Santo Domingo Emprende con Jimena Toro un espacio para aquellos que se atreven a imaginar crear y generar ingresos Soy Jimena Toro y te espero todos los miércoles en la 99 Radio Juntos Emprendemos Santo Domingo Emprende con Jimena Toro de 11 a 12 del mediodía ¿Falló tu computadora? Ya no busques más Tenemos la solución Servicio Técnico de Computadoras Geico Somos especialistas en Reparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio Actualización de sistemas operativos Windows Office y Antivirus Formateo con respaldo opcional Instalación y conexión de redes Limpieza de virus y malware Instalación de controladores DJ y programas de música y video Estamos ubicados en la urbanización Los Rosales Primera Etapa Anillo Vial y Calle Venezuela número 126 Contáctanos al 099 934 6866 Somos Servicio Técnico de Computadoras Geico Para ti Princesa Guerrera y Sexy